Periodista Digital Hasta aquí para conversar Con su director de informativos Rafael de Miguel que ha Aceptado amablemente atendernos, muchas gracias Gracias a vosotros, un placer daros la bienvenida Aquí que como dices las vistas son Espectaculares, nos permiten ver La ciudad de Madrid y ver toda España Desde una posición privilegiada Desde esa atalaya que se dice Que es el periodismo, ¿verdad? Bueno, Rafael Venimos a hablar de actualidad sobre todo Y hay muchos temas que dominan Uno de ellos por supuesto es el tema de la inmigración Con todo lo que está ocurriendo En Ceuta y Melilla, las avalanchas De inmigrantes, las famosas Concertinas, la polémica Por la situación de la Guardia del otro día De la Guardia Civil, ¿está reaccionando bien El gobierno ante esta situación que realmente es complicada? Yo creo que no está reaccionando del todo bien El gobierno pide ahora un pacto de Estado Sobre inmigración, yo creo que se equivocan en los términos No creo necesario un pacto de Estado Sobre inmigración porque la inmigración Debería ser ya per se una política de Estado Pero una política de Estado bien entendida Creo que el gobierno tiene razón Cuando reclama que Europa Tiene que involucrarse mucho más En un problema que afecta A la frontera sur del continente De la Unión Europea Creo que la oposición Tiene que ser responsable en sus críticas Creo que el gobierno Tiene que volcar más dinero Sobre todo de ayuda a la cooperación A los países de origen Ayudar mucho a Marruecos Hacer una política integral Una política completa Y una política bien pensada y coherente Para combatir la inmigración Evidentemente tenemos que tratar A todas aquellas personas Que intentan llegar Al otro lado de la frontera Del lado más humanitario posible Estamos hablando de seres humanos Que salen de la miseria Y que aspiran a una vida mejor Y en ese modo Tenemos que tener con ellos El mejor trato El trato más exquisito Pero a la vez Es evidente que tenemos que tener Una política de inmigración Porque no todos pueden entrar Dicho lo cual Hay un episodio que está encallando Toda esta situación sobremanera Que es el episodio de Ceuta En Ceuta murieron 15 seres humanos Y murieron 15 seres humanos Por una actuación errónea Sobre la cual se mintió En un principio Escuchamos las primeras declaraciones Del director general De la Guardia Civil Diciendo que no se habían usado Pelotas de goma Y a continuación Escuchamos al ministro Y a continuación El secretario de Estado Para la Seguridad Reconociendo lo contrario En un estado de derecho Que funciona como es debido No se trata de hacer Ni una causa general Contra la Guardia Civil Ni una defensa a ultranza De la Guardia Civil El mejor modo de salvaguardar Una institución Que todos apreciamos Y defendemos Como es la Guardia Civil Es que el responsable político Asuma su responsabilidad El modo real De proteger A una institución Tan necesaria Como la Guardia Civil Es que cuando ocurre un error Se le proteja Mediante la asunción De responsabilidades políticas Y eso es lo que todavía No hemos visto Te quería comentar Que como periodista A veces cuando uno Observa los medios De comunicación El tema de la inmigración Da la impresión O hay quien dice Que algunos medios Se exceden de buenismo Prácticamente piden puertas abiertas Otros que se exceden De todo lo contrario De bloqueo total ¿Tú crees que los medios De comunicación Estamos tratando De forma adecuada Un tema tan complejo? Yo creo que sí Yo creo que la visión Por ejemplo Desde la cadena serie Es la que te acabo de transmitir Yo creo que es un tema Que tiene muchos prismas Y cada prisma Debe ser abordado De un modo muy concreto Europa Como te digo Fundamental Que haya una política europea De inmigración Política de inmigración Es política de estado Con lo cual Tiene que ser responsable El gobierno De la oposición Pero hechos Y episodios concretos Como el de Ceuta Necesitan una respuesta política Una asunción De responsabilidades políticas Porque además Eso es lo que probablemente Está encallando Una situación Que en otras circunstancias Se habría resuelto De un modo Mucho más coherente Por todos Y otro tema fundamental En la actualidad Ya desde hace meses Como poco meses Es el reto independentista Lanzado por el gobierno De Artur Mas ¿Usted cree que va Estar dispuesto A llegar a sus últimas consecuencias Referéndum O declaración inlaterale De independencia O por el camino Va a tratar De buscar una salida? No lo sé No estoy dentro De la cabeza de Artur Mas Hay días que pienso Que está solicitando Un salvavidas Cuando asegura Sobre todo Que no hará nada Que esté fuera de la legalidad Hay otros días Que pienso Que a lo mejor Es firme en su voluntad De llegar hasta Las últimas consecuencias En cualquier caso Eso me parece Un debate secundario Todavía estamos En una fase previa En la que todos Deben intentar evitar Desde el diálogo Y desde la responsabilidad De lo que está ocurriendo Pero teniendo muy claro Una cosa Uno Que no es posible La independencia De Cataluña Dos Que hoy por hoy No es posible Ese derecho a decidir O ese derecho A autodeterminación Tres Que el gobierno Tiene razón Cuando dice Que el primero En saltarse la ley Fue la Generalitat Al anunciar Por sorpresa Una fecha Y un contenido De una consulta Cuatro Que existe Un malestar En la sociedad catalana Al que se le debe Responder desde la inteligencia Desde el sentido común Y cinco Que la iniciativa En muchos sentidos Está en manos De quien la puede tener Que es el gobierno El gobierno Debería hacer Como decía hace poco El director de la vanguardia Más gestos de afecto Y menos defensas De la legalidad La legalidad La tenemos todos clara Y la legalidad Además Está en estos momentos Del lado del gobierno Ahora bien Existe una situación De desafección Y es conveniente Utilizar la inteligencia El sentido común Y la mano izquierda Para intentar Que no se cree Una fractura social Irreparable En Cataluña Y para volver A atraer Desde el cariño Y desde el entendimiento A Cataluña Al resto de España Vemos De hecho Quienes seguimos La prensa catalana Vemos que en la vanguardia Ha habido una moderación En los postulados Favorables a la independencia Sobre todo Desde el cambio de director ¿Es ustedes que creen Que bueno Que la llegada De Marius Carroll A la dirección Puede estar detrás De la larga mano Del presidente del gobierno? No lo sé No lo sé Y además No estoy en condiciones De decir nada al respecto Es decir Todos hemos visto Ese cambio editorial Yo creo que es más sutil De lo que algunos dicen No creo que haya sido Un cambio tan drástico Pero es verdad Que frente a una vanguardia anterior Más beligerante Y más defensora De los planteamientos soberanistas Vemos a una que aspira más A buscar un diálogo Un entendimiento Y una solución razonada De todas las partes Y eso es bueno Bueno También se acercan Las secciones europeas Y vemos que Mientras el Partido Socialista Si ha dejado claro Ya ha nombrado A su cabeza de lista Que es la señora Elena Valenciano Mariano Rajoy No aclara Quién va a ser El cabeza de lista Del Partido Popular Se hablaba de Cañete Hablaba de Insurgel El nombre de Pons Bueno Las apuestas Se siguen multiplicando A cierta O se equivoca Rajoy Al esperar tanto Hombre El tiempo lo dirá Pero de buenas a primeras Se me ocurre pensar Que está ya tardando demasiado Es decir Las elecciones están cerca Y convendría saber Quién es el que va a defender Los postulados del PP Frente a unas elecciones Tan importantes Estas transcendentales Como las europeas Intuyo Que es que el presidente Del gobierno Sabe que cualquier decisión Que tome Le va a obligar A mover algunas piezas Y me imagino Que en unos momentos En los que Él está satisfecho Con la tarea de gobierno Empieza a ver que las cosas Adquieren un matiz gris Y ya no son tan negras Como hace dos años Preferiría mantener El estatus quo Y yo creo que eso es lo que Debe estar haciendo Que retrase su decisión Eso Y que al final Yo creo que estas europeas Van a ser una campaña En la que los líderes Se van a volcar mucho Es muy probable Que sea quien sea El candidato del PP Para las europeas Veamos muchos actos electorales De Mariano Rajoy ¿Realmente estas elecciones Para Mariano Rajoy Son tan claves Como pretenden algunos De que incluso Su propia continuidad A largo plazo En el gobierno Puede depender Del resultado De estos comicios Hombre yo no iría Tan lejos Como para decir eso Pero sí que creo Que es el primer El primer enfrentamiento electoral Entre los partidos Desde que llegó A la Moncloa Mariano Rajoy Y después de haber pasado Dos años de recortes De austeridad Y de medidas muy criticadas Tiene algo de prueba del 9 Está claro Para uno y para otro Tiene algo de prueba del 9 Para Rajoy Pero también para el líder De la oposición Para Alfredo Pérez Rubalcaba Y su apuesta de Elena Valenciano Hay quien dice Que si Rubalcaba Gana aunque sea Por un único voto Se afianza Como líder Del Partido Socialista Pero que si pierde Aunque sea por un único voto Está acabado ¿Es usted De esa opinión? Yo hace mucho tiempo Que cuando hablo de política No utilizo términos Tan rotundos Como acabado O resurrecto Etcétera Pero la lógica te dice Que esta es una apuesta Muy personal De Alfredo Pérez Rubalcaba La de poner a Elena Valenciano Como número uno Y evidentemente Si el PSOE Gana estas elecciones Alfredo Pérez Rubalcaba Sale reforzado En sus planes Sean los que sean Esto llama la atención Porque el PSOE Es un partido Que gusta de presumir De democracia interna De celebrar primarias Hay quien dice Que las de Andalucía Pues bueno Fueron las primarias De aquella manera Hay quien dice Que fueron correctas Pero en cualquier caso Presumen de eso Y sin embargo Aquí es el dedo De Rubalcaba El que nombra Elena Valenciano No debería a lo mejor Haber aceptado Que aquí fueran Los militantes Los que decidieran Bueno El dedo no Fue creo recordar El comité federal El que refrendó La designación De Elena Valenciano No tienen proceso De primaria Para candidato europeas Si lo tuvieran Me imagino Que habrían seguido Las reglas O los estatutos Tal y como Estuviera establecido Pero ahora mismo Las reglas en el PSOE Para elegir a un candidato De las europeas Son las que son Y yo creo que el proceso Ha sido de democracia interna El comité federal Ha refrendado Y además Mayoritariamente Muy mayoritariamente El nombramiento de Valenciano ¿Podemos ver en estas elecciones Una fragmentación del voto? El final El principio Del fin De este bipartidismo imperfecto Que algunos llaman ¿Tiene motivo el PP Para preocuparse Con el nacimiento de Vox O para preocuparse Con Ciudadanos El PSOE Para preocuparse Con un ascenso De Izquierda Unida O una irrupción De Podemos O incluso UPyD Yo creo Por lo que dicen Todas las encuestas Incluidas las de la cadena Ser que nos encaminamos Hacia un bipartidismo Mucho más reducido Creo que seguirán siendo Unas elecciones bipartidistas Pero vamos a ver Evidentemente El resurgir De grupos pequeños Algunos ya no tan pequeños Algunos ya muy consolidados Como UPyD Ciutadans Yo creo que va a tener Mucha fuerza Soy algo escéptico Respecto a grupos Como Vox Que creo que todavía Tienen mucho por demostrar Pero evidentemente Izquierda Unida UPyD O Ciutadans Van a ser actores fundamentales Actores muy importantes En estas elecciones Y hablando de Vox Ellos suelen quejarse Recuerda mucho A lo que decía UPyD En sus inicios De que los medios No les prestamos atención Yo creo que los medios Funcionamos por una Lógica y un sentido común Muy de la calle Se le presta atención A lo que empieza a adquirir relevancia Y luego Vox todavía no tiene Ninguna representación parlamentaria No puede exigir Que se les preste La misma atención O que se les dé La misma relevancia mediática Que otros partidos Que ya han demostrado Su poder en las urnas Y su peso En el conjunto De la sociedad española Yo creo que a Vox Se le hará caso En la medida en que Hay que hacerle caso Y desde la relevancia Que tienen Que ahora mismo Es la que es También Por pasar un poco Al tema de política Y medio relación Usted como director De informativos En una gran cadena Tiene que Es un observador Privilegiado de esto ¿Usted cómo cree Que es la relación O cómo es la política De comunicación Del gobierno De Mariano Rajoy Sienten que maltrata A los medios Que les tratan bien ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es Manifiestamente mejorable O sea en primer lugar Creo que El número de comparecencias Del presidente del gobierno Es bastante escaso Y hemos tenido Algunos episodios Que sin juzgarlos Definitivamente Apuntan unas maneras No demasiado No demasiado buenas El hecho por ejemplo De que hayan decidido Por su cuenta Quienes son los que pueden Preguntar o dejar de preguntar En el turno de preguntas Cuando hay una visita De un dignadario extranjero La selección Un poco aleatoria Que hicieron De medios que podían Entrar a la Casa Blanca Durante la visita Del presidente Rajoy A el presidente Obama Hay algunas cosas Que son mejorables Pero en cualquier caso Como todos los gobiernos Cuando se encuentran En situaciones difíciles Pues su política De comunicación Suele ser bastante Escasa Siempre Yo entiendo Que esa pregunta Es delicada En tanto en cuanto A unos afectados Es un medio Del mismo grupo Que la que ha de nacer Pero bueno Muchos creen Que es Mariano Rajoy Una vez más El que está detrás Del cambio De tres directores De periódicos Pues el del país El de la vanguardia Que ya hemos hablado De Marius Carroll Y también De Pedro J. Ramírez Sustituido Por Casemiro García Abadillo En el mundo ¿Realmente el poder De Rajoy Llega tanto Como para poder Cambiar directores? No Absolutamente no Javier Moreno Ha sido un director Fantástico Que en el diario El país Ha hecho cosas Muy importantes Entre otras cosas He de recordar Que todo el asunto De los papeles De Barcenas Salió en el diario El país Un medio de comunicación Que pertenece a un grupo Que como otros muchos grupos Está pasando Por situaciones complicadas En lo que A su economía Se refiere Y que sin embargo Mantiene una firmeza Una solidez Y una independencia Que le ha permitido Pues hacer Publicar informaciones Duras contra el gobierno Cuando había que hacerlo Creo que Javier Moreno Ha cumplido una etapa En muchos sentidos Brillante Y desde la dirección Del grupo Pues se ha pensado Que había llegado El momento De construir Una nueva etapa En un momento además En el que la apuesta digital Es muy importante Y en que Estamos volcándonos Cada vez más Hacia Latinoamérica Y al final Pues estas cosas Como todo en la vida Tienen sus etapas Javier Moreno Ha hecho un trabajo Excepcional Y estoy seguro De que Antonio Caño Va a hacer otro No tiene nada que ver Con el presidente Del gobierno Ni con que Alguien haya manejado Los hilos Desde la sombra Pero justo Fíjese Que hay quien dice Bueno Quien opina Que justo Moreno Era un director Incómodo Para Marino Marino Rajoy La dureza La dureza que hay Es evidente Por ejemplo En el caso del mundo Lo vemos O sea Como realmente También trabajo mucho El tema de Bárcenas Y eso parece que ha pasado En general Parece que los medios Pues como que Es un frente Que Marino Rajoy Pues parece Más tranquilo ¿Usted cree que Le explora una segunda Tiene una segunda mitad De legislatura Muy tranquilo Con los medios O que va a tener que hacer Frente a Bueno Pues a problemas O a enfrentamientos mediáticos Es que Yo creo que 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 a lo mejor Ese planteamiento Parte de De un origen erróneo Los medios Si hacen bien su trabajo Y yo creo que en general En este país Los medios Hacen bien su trabajo Y desde luego Los medios El grupo Prisa Lo hacen Contarán las cosas Cuando haya que contarlas Y si existen informaciones Que son relevantes Y que merecen ser contadas Serán contadas Incomoden o no incomoden Al gobierno Pero ningún medio De comunicación Se plantea Su tarea Como objetivo Como objetivo Prioritario El ir contra un gobierno Porque si No La tarea De los medios De comunicación Es contar las cosas Y contar las cosas Que son noticia O que consideramos Que son noticia Nadie ha dejado De contar El transcurso O el desarrollo De la De la investigación En torno a la trama Gürtel De Bárcenas Los problemas Que ha habido Por ejemplo En Ceuta O las Cuestiones denunciables De algunos proyectos Legislativos Del gobierno Como la ley De seguridad Ciudadana Yo sinceramente Creo que el periodismo Sigue cumpliendo Su misión en España Su función en España Se trata De contar las cosas Que hay que contar Pero no de adoptar Una actitud beligerante Porque sí También le quería hablar Bueno Estamos en una radio La radio La radio La radio es el medio Donde nacieron Las tertulias Y vimos Se dijo En la etapa De Zapatero Que fue la eclosión De las Fuera Incluso Había que llamar El presidente De las tertulias televisivas Cuando pasaron De la Y vimos que Decían Bueno Pero esto va Va a decaer Una vez Un Zapatero Fuera Va a decaer Pero vemos Que han sido Tienen una gran Inclusión Las televisiones Cada vez tienen Más tertulias Políticas ¿Le queda Mucho recorrido A la tertulia En televisión O cree Que va a volver A su ámbito Que parece Más natural Que es el De la radio Yo creo Que siempre habrá Un espacio Para las tertulias Además Ocurre algo En este país Que a mí Me parece Bastante relevante Y que Una vez Le oía A un Director de medios Cuyas opiniones Suelo tener Siempre muy en cuenta Que me pareció Muy acertado En su comentario Al final Muchos periodistas Han acabado Supliendo El papel Que los políticos No cumplen Un país Necesita tener Un diálogo Constante Consigo mismo Los temas Que ocurren Los episodios Esto que estamos Hablando de la inmigración Por ejemplo El asunto de Cataluña La crisis institucional Económica Y política Las ansias de regeneración Democrática Que tenemos En los últimos años Todo eso hace Que la gente Opine O quiera Buscar opinión O referencias En los que creen En que les pueden dar Esas referencias Y resulta que los políticos Se ciñen a su argumentario Y son bastante pacatos A la hora de expresar Opiniones Sobre todo En el día a día Los tenemos Una vez a la semana En la rueda de prensa Tradicional En el congreso En el consejo Y punto Nada más Mientras que Vivimos en una sociedad Que requiere Información constante Durante las 24 horas Del día Si los políticos No suplen Esa necesidad Acabarán supliéndola Personas Que conocen de política Que son capaces De analizar la política Como son periodistas Con mayor o menor Fortuna Los hay mejores Y los hay peores Como todo en la vida Pero yo recuerdo Que ese director de medios Decía Si yo tuviera todos los días Un conjunto Bastante surtido De políticos De uno u otro partido Que fuera capaz De reaccionar De discutir De debatir De darme su opinión Sobre lo que está ocurriendo Te aseguro que tendría Menos tertulianos Y más políticos Al final es una cuestión De vasos comunicantes Bueno, qué director era No, eso me lo reservo Para mí Pero bueno Estos tertulianos Que vemos Sobre todo No tanto en la radio Pero si en la televisión Muchas veces Son rostros que se van repitiendo Y que en muchos casos Encendemos la televisión Les vemos Sabemos el tema Que van a tratar Y casi casi sabemos Lo que van a decir Muchas veces Muchos de ellos No digo todos Pero casi se ciñen A un guión Que responde A los postulados De un partido u otro Que incluso si te bajas De la página web De estos partidos Los argumentarios Se repiten ¿No corren en el riesgo A veces las tertulias De que sean La traslación Del parlamento Con Por otra vez Oficiosos de los partidos? Yo voy a discrepar Con eso Evidentemente Como en todo Como en el gremio De los arquitectos O de los fontaneros O de los médicos Los hay buenos Los hay malos Los hay más brillantes Y los hay más mediocres Pero creo que en general No podemos Clasificar a los tertulianos Como de un lado O de otro O hacer de eso Una caricatura Hay tertulianos Que a lo mejor Caen en ese error Hay muchos tertulianos Que se preparan Muy bien los temas Que hablan con las fuentes Y que realizan Un análisis Que muchas veces Es muy útil Al ciudadano Que está escuchando Esa tertulia Yo no creo que se pueda Catalogar a todos Los tertulianos Como de un bando O de otro Creo que Es más Creo que la inmensa mayoría De tertulianos Son analistas honestos Son analistas honestos Que procuran Tener su propia versión O su propia reflexión Sobre lo que ocurre Y aportar datos interesantes Otra cosa es que Evidentemente Como todo en la vida Si hay tertulias Hasta en la sopa Pues es un género Que te puede acabar Hartando Pero eso no va En detrimento De los tertulianos Eso va probablemente Eso es una consecuencia directa De la enorme proliferación De las tertulias Bueno pues Rafael y Miguel Pues muchísimas gracias Por atendernos aquí En la cadena SER Por realaguar Con Periodista Digital Y que esperemos Que haya sido De la grado De su espectador Muchísimas gracias Gracias a vosotros Y sois bienvenidos En esta casa Cuando queráis